entonces digamos que usted quiere poner esto ya en práctica bueno, estos boleros generalmente utilizan acordes ya no tanto triadas aunque también la triada es válida pero ya yo les hablé de acordes cuatriadas con séptimas con sexta agregada inclusive por ejemplo, a ver, este es un do seis bueno, usted también puede tocar acordes un poco más densos, más avanzados por ejemplo, miren este acá entonces la sonoridad pues va a ser más densa entonces recuerden que los acordes mayores la base es la fundamental, la tercera y la quinta la quinta se puede suprimir del acorde en este caso pues voy a pisar la tercera cuerda en el segundo espacio esa nota ahí es un la, la natural con relación a do, pues si yo cuento do, re, mi, fa, sol, la esa es la sexta, o sea una sexta agregada o añadida como le dicen, ¿no? entonces si yo por ejemplo hago este acorde así miren acá esta nota en la segunda cuerda, tercer espacio eso es un re, re natural esa es la novena es como si fuera la segunda de do do, re, ¿sí? do, re, mi, fa, sol, la, si, do llego a la octava y agrego otra, pues es la novena ¿no? en este caso entonces esto de acorde podría ser un do seis, nueve mirenlo acá repito ya esto es un acordes un poco más avanzados para tocar boleros bolero feeling bossa nova pues lo que llaman por ahí música del jazz todas estas prácticas un poco más contemporáneas ¿no? bueno, pero también hemos visto acorde con séptima mayor inclusive podemos tocar el acorde de do con séptima mayor y novena por ejemplo a ver qué les digo yo este acorde mirenlo acá miren acá usted está haciendo aquí do mi en la tercera cuerda es el si y en la segunda cuerda es el re entonces le quedaría así si quiere tocar estas cuatro cuerdas o con la primera ese es el mi entonces estos acordes generalmente pues utilicenlos al final de una canción porque cuando vayan a empezar pues entre más notas haya pues usted no se va a ubicar bien para la afinación para empezar porque son pues es un poco más complejo y no generalmente las melodías empiezan por nota del acorde no siempre repito en música nunca uno puede hablar que esto es absoluto así no todo es correlativo ¿no? bueno entonces volviendo otra vez a la ejecución del bolero ya usted sabe que el primer bolero que vimos fue el bolero estilo ranchero que ya sabemos que es así ¿no? bueno pues esto es algo muy fácil ahora el que estamos viendo es este ¿cierto? otra forma de tocar el bolero pues hay variaciones voy a compartirle utilicen otros recursos ¿cuál? bueno arpegios bueno alguien podría decir que eso se parece un poco a la balada o al pop ¿no? en fin en esto pues hay que mirar las características de estas prácticas de estas músicas entonces pues para romper un poco la monotonía bueno entonces tomemos como ejemplo un bolero clásico de esos tríos mexicanos que interpretaron en los años 50 60 por ejemplo Sin Ti que creo que lo hemos escuchado todos entonces empieza a cantar y a tocar ¿no? estamos en Do Sin Ti no podré vivir Mi menor jamás puede ser Mi menor siate y pensar vuelve a Do jamás estarás junto a mí sin Ti Ah bueno no les he explicado esto a ver voy a acercarme y les explico un poquito esta técnica lo que hice acá fue en el acorde de Re menor es decir cuando usted esté en un acorde menor esta técnica se llama cliché cliché entonces ¿en qué consiste? en colorear un acorde ¿cierto? colorear es que unas notas se quedan y una juega o sea se desplaza en este caso el movimiento es este descendente yo estoy en Re menor la nota Re es la segunda cuerda pisada en el tercer espacio ¿cierto? entonces en este caso yo haría Re Do sostenido Do natural Si ¿cierto? voy a repetirlo entonces mire que estoy arpegeando o sea estoy haciendo arpegio ¿no? vieron acá otra vez ¿qué quiere decir? que voy a mover el dedo tres de mi mano izquierda que está pisando la segunda cuerda tercer espacio descendentemente y en la primera que estoy pisando el primer espacio lo dejo quieto lo mismo la tercera cuerda en el segundo espacio ahí quietecitos los dejo ahí estables y este dedo se desplaza descendentemente o sea baja del Re al Do sostenido luego al Do natural y aquí hay un cambio ¿no? porque miren que el dedo uno pasa acá entonces miren acá en cámara lenta Re menor Re menor con séptima mayor Re menor siete o sea con séptima menor y Re seis o sea la segunda cuerda al aire esa nota es un Si esto se utiliza mucho pues como recurso para no estar uno estático quieto ¿no? entonces mover un poco la melodía no es el único recurso que hay hay otros pero digamos que esto es como como muy usual entonces usted puede jugar entonces voy a repetir sin ti no podré vivir jamás Mi menor Siete y pensar que nunca más estarás junto a mí hago Sol Siete ¿no? ahora miren voy a Re menor sin ti que me puede ya importar miren que estoy jugando ahí si lo que me hace soñar aquí hice un Sol Siete quinto aumentado está lejos de aquí sin ti sin ti no hay clemencia ni dolor la esperanza de mi amor te va a llevar por fin sin ti sin ti bueno hay mucha forma menor sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar bueno entonces estos son breves fragmentos que les comparto así muy pues muy informalmente que se me ocurre esto de poner en práctica el estilo bolero lo que quiero decirles es que no hay una sola forma de tocar el bolero este bolero son pero digamos que este es ahora pues líneas de bajo pues esto vino de Cuba entonces la línea de bajo que se estaba utilizando en el bolero o sea usualmente en el bolero en el bolero son pues hay una línea de bajo que ya se las he explicado sin embargo se las voy a repetir pues porque también hay una la tensión